Los moradores de la parroquia urbana de El Valle, sobre todo quienes se encuentran alrededor de la plaza, se encuentran muy contrariados porque en la parte final de los trabajos que se realizan de intervención y regeneración, se estaría a punto de colocar a más del adoquín ornamental nuevo, también los adoquines viejos, hechos de piedra, que fueron retirados. Vemos que hay un contraste demasiado grande y más que contraste, un rompimiento, una situación donde no se puede mezclar el adoquín viejo, o sea, no calza, o sea, rompe completamente con el diseño con lo que nos están poniendo ahora. Está quedando mal con el adoquín que nos están poniendo y queremos, no es mucho, digamos, lo que nosotros estamos pidiendo, solamente que se nos ponga el mismo adoquín que se estaba poniendo, más no el adoquín antiguo. Lo uno va con un tipo de arcilla, estructura diferente y esto va con cemento, y al ser la piedra completamente irregular, al pasar los carros, se va a desajustar y va a llegar un momento que esta obra tan cara va a terminar haciéndose pedazos. La demora de los trabajos ha perjudicado de manera notable, sobre todo a los negocios que se ubican en los alrededores del parque, que son en su mayoría restaurantes de comida típica. O sea, realmente cinco meses que nuestros negocios no están funcionando, hemos tenido la paciencia de aguantar, porque pensamos que esta obra realmente vale la pena hacerlo. También estamos haciendo una inversión, arreglando nuestros negocios, para que nos quede bonito el parque y abrir nuestros negocios. Y así mismo pedirles, así mismo como digo, a las autoridades que nos agiliten en los trabajos. El sector es uno de los de mayor potencial turístico de la ciudad, por ello también a más de exigir de que se haga bien esta obra, también estarán solicitando que se intervenga de inmediato al parque del valle. Para mí hay que redefinir completamente el área del espacio. Aquí no tenemos ni árboles, aquí no tenemos ni espacios verdes, no hay luminarias generalmente, o sea, aquí vienen borrachos, aquí o sea, entonces hay espacios que no están acondicionados para un parque tan hermoso, tan amplio. Con Fabián Alvarado en la cámara, Alex Romero, Mundo Visión.